Bueno, estamos en la sobremesa de Junín FC Hubo un asado en víspera de censo Y ahora vamos a hacer un reportaje a todos los jugadores de Junín A ver qué opinan del asado hecho por el Boca Ocupada Bernardo, qué te pareció? El qué? El asadito, presenso? Siempre el que sigue va a ser mejor que este Sí, pero este cómo es tú? Mejor que el anterior Excelente! Bueno, vamos a esquivar a él lo esquivamos porque él le cierra la noche Vamos acá al querido Mono Martín Gorena Hola Mono Qué hacen él? Todo bien chabón? Bien, vos? Bien, qué onda man? Qué andale? De qué hinchazó? Uy tiene la galile negra chabón De Boston chabón De Boston, no chabón, está bien Cómo estuvo el asadito loco? Piola Piola? Faltan puta nomás y estaría joya? A mí no me interesa Y vos estás muy casado o no? No sé por ir al sitio Si, por estar casado A mí me interesa la dos posturas Qué opinás del asado Bagui? Hoy la rompí me dice Mi jean describe absolutamente todo Ahí vemos el jean desprendido Muy cómodamente Hola Bagui Capi, hola, acá estamos con el capitalista cubano Que le va a pasar a comentar que se clavo un par de pedazos de carne Así que, cómo estuvo? Impecable Como siempre El Boca acá tiene una capacidad extraterrestre para desarrollar Cuando decís Boca, ¿a quién te referí? ¿Cómo? Cuando decís Boca, ¿a quién te referí? Al mismísimo gordito Manolito Le voy a decir una pregunta al gordo Manolo ¿Quién fue alto esta noche? Nooo Innombrable a esta altura ¿Quién es innombrable? El Flaco Roma El Flaco Roma El Flaco Roma Ese, ese pedazo iría para mi teléfono Hola ¿Qué haces? ¿Todo bien Sacha? Que onda ¿Tienes buena? Estás de rosa hoy Significa que el asado estuvo muy bueno Si, no, excelente Confío en la expectativa en Boca Excelente Acá vemos La bandeja vacía Ya vuelve, vuelve, vuelve Ahí está Me encantó la bomba que tiró acá en Boca del Flaco Roma Oh, excelente Tiene novia el Flaco Roma Eh Tiene la bomba Hola Robocot de carne Hola ¿Todo bien? Bien, acá andamos ¿Qué onda tu zanja? Mirando al culo de la... De la vaga Se comenta que le tiraste un beso en la boca a alguien o por teléfono Sí, de verdad ahí Uh, ¿no te importó nada? No, hoy vino el rezo no Vino Lady Caca Hola Lady Lady ¿Cuánto menos pesás? Es decir, ¿cuánto dejaste en el inodoro? Medio kilo en el inodoro Bueno Ahora voy yo El asado estuvo Chiche Bombón Y todo piola con licencia Ah Cerralo man Soy como autor intelectual y artífice de este asado Tienes que cerrar con un pequeño... ¿Homenaje? Un recitado Un recitado Un recitado gordo Un monólogo Un monólogo Un monólogo Lucite, lucite como te lucite con esta carne a las brasas man ¿Qué me quita la joder? Acá estamos todos muchuchos ¿Estamos los que tenemos que estar? Francamente estamos los que tenemos Falta todo uno Y quien lo cuenta ya digamos para estos grupos Claro Vos sabrás, date cuenta quien hace un pantallazo y fijate Hacé el pantallazo man Hola pantallazo Leca O el pesado Lerri Gordo Manolo Ger Andy Dino El Cater De la bolsa El Baguito El Mono M Lady Caca y el Puff El Negro André Y falta ¿Quién falta? No falta nadie boludo ¿Estamos todos? Fío Fío Lo damos de baja Hace tiempo ya Nunca tomo patentes eh ¿Quién? O sea rojo